Nunca pensamos que hoy sería el día que conoceríamos este extremadamente raro set de Hot Wheels Ya que hace algún tiempo vimos una cuenta del experto en Hot Wheels y coleccionista Bruce Pascal, la dejamos pasar porque pensamos que no era real Pero lo que compartió el día de hoy nos voló la cabeza Cheque, no cabe duda que hay sets de ediciones especiales a los que los mortales nunca accederemos Pero que afortunadamente los expertos lo comparten para alegría de nosotros los coleccionistas Menciona que este fue un regalo navideño de su amigo Larry Boot Ah, y vean, este es otro nivel, ya que en el set vemos un cepillo de dientes eléctrico Que incluye de regalo precisamente un bone shaker, obra del maestro Larry Boot Este famoso casting de Hot Wheels está basado en un hot rod con un enorme cráneo al frente Como el que incluye este set como porta cepillo de dientes Que curiosamente vemos trae la leyenda que asusta a tus hijos diciéndoles que así se verán Si no se cepilla con este cepillo de dientes Motivo por el cual posiblemente este set sea un prototipo Así que como ves, ya lo conocían, sígueme en YouTube para más información de Hot Wheels y figuras